La actriz mexicana Salma Hayek, productora de la película El Profeta, habló hoy ante los medios acerca de este proyecto que en sus palabras se apoderó de su vida y cuyo objetivo es ponernos en contacto con los lazos que unen a la humanidad. Habla de cosas simples, pero que son las cosas que nos hacen a todos humanos y que nos unen. En la cinta, el recién liberado prisionero político y artista Mustafa emprende un viaje a su hogar, acompañado por la traviesa niña Almitra y su madre Camila. Juntos deben evadir a las autoridades que temen que las palabras de Mustafa inciten una rebelión. Salma Hayek presta la voz a Camila en la versión en inglés, mientras que en español lo hace la actriz y cantante Sandra Echeverría. Hayek dijo que este filme de animación se ha convertido en un proyecto de amor y en un grito de libertad, basado en el libro homónimo de 1923 del poeta y filósofo libanés Khalil Gibran. La hicimos con la esperanza de levantar el espíritu de las personas que la viera, de tratar de proyectar un sentido de libertad. La obra de Gibran ha vendido 120 millones de ejemplares en todo el mundo. Convertirla en cine fue un desafío en el que la pintura, la poesía y la música han creado un cóctel único, lleno de arte y emotividad. La cinta se estrenará el 22 de febrero en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Cuernavaca y Toluca y posteriormente llegará a más de 70 ciudades de todo el país.